Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de remedios y caseros. Hey! ¿Sabes que el vinagre de manzana ayuda a perder peso? ¿Sabes como tomar el vinagre de manzana para adelgazar? Pues no te marches que te enseño como debes de hacerlo correctamente. Los beneficios del vinagre de manzana para perder peso. Hola muy buenas a todos amigos. Y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de remedios y caseros. ¿Te suena esto? Toma vinagre de manzana durante 10 días y ayudarás a perder peso. ¿Cuántas veces habrás oído y leído esto, verdad? Pues hoy quiero enseñarte a que realices correctamente el famoso tratamiento a base de vinagre de manzana, para que puedas bajar de peso. ¿Qué? ¿Empezamos? ¿Sí? Pues sigamos. Mira. No sé si lo sabes, pero uno de los beneficios más conocidos del vinagre de manzana es ayudar a perder peso. Pero no obstante también te diré, que tal y como afirman algunos ayuda a bajar de peso, pero amigo como no te portes bien con la comida y realices ejercicio a diario, no vas a perder grasa del cuerpo ni en que te bebas una botella de vinagre al día. Bueno bromas aparte, hablando claro, hemos de ver este vinagre como un complemento, o como un mediador que nos puede ayudar a rebajar unos cuantos kilos, y me vuelvo a repetir, siempre y cuando, te comprometas a llevar una dieta sana, equilibrada y hagas al menos 30 minutos de ejercicio diario. Ahora y si te comprometes a seguir mis consejos, te voy a enseñar como debes de beber el vinagre de manzana, y durante cuantos días debes de realizar este tratamiento natural. Pero antes de empezar, te explicaré que muchos nutricionistas nos cuentan que el vinagre de manzana nos ayuda a acelerar el metabolismo. Pues debo decirte que si, que es cierto, y además, te informo que este estupendo vinagre al ser rico en vitamina B6 y lecitina, nos ayuda a ir quemando grasas a la vez que cuida de nuestro organismo. Bien. Ahora vamos al grano, que es lo que te interesa, ¿verdad? Te propongo que realices durante 10 días, el tratamiento a base de vinagre de sidra de manzana, para empezar a beneficiarte de este tratamiento para perder peso, vas a empezar a tomar una cucharada de vinagre, diluida en un vaso de agua. Una antes del almuerzo, y otra antes de la cena, es decir deberás de tomar dos veces al día este preparado. Yo te aconsejo, que pruebes este vinagre durante 10 días, y que descanses una semana. Y de nuevo, que vuelvas a empezar a tomarlo a la semana siguiente, pero recuerda que no por mucho tomar, más vas a adelgazar, si te sobrepasas en exceso puede ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Me entiendes no? Pues recuerda, solo deberás de tomar dos cucharadas al día. Si tomas este vinagre durante los días que te he dicho, y además, sigues mis consejos de portarte bien comiendo y realizando ejercicio a diario. Este tratamiento, te va a ayudar a desintoxicar el colon y los intestinos, de manera que vas a hacer la digestión mejor. Pero escucha, que también te va a ayudar a absorber adecuadamente los nutrientes de los alimentos, sin tener gases o pesadez de estómago. A la misma vez va a purificar tu organismo eliminando toxinas. Y que no me olvide, si tomas este vinagre, vas a mejorar el funcionamiento del sistema linfático y conseguir que tu sangre fluya adecuadamente. Así como también para reducir la hipertensión y bajar el nivel de triglicéridos. Y para finalizar te informo, que el vinagre de manzana es fácil de encontrar en cualquier tienda, pero siempre será adecuado elegir uno que sea de buena calidad. Te propongo que realices este tratamiento natural durante 10 días, y te animo a que vuelvas al canal y nos cuentes los resultados. Venga, ahí queda eso amigo. Atención, algunas personas pueden sufrir dolor de estómago causado por el ácido del vinagre. Si experimentas náuseas, asegúrate de no beber vinagre de manzana con el estómago vacío. En general, los riesgos o efectos secundarios de tomar ocasionalmente pequeñas cantidades de vinagre de manzana son bajos. Sin embargo su uso a largo plazo o en grandes cantidades, puede conllevar algunas contraindicaciones. Para algunas personas el consumo de vinagre de manzana puede provocar efectos secundarios, desde el estreñimiento, acné, picazón, purito o diarrea. Si tienes alguno de los síntomas anteriores, te aconsejamos que dejes de consumirlo. Si te ha gustado, el contenido de nuestro vídeo, me gustaría mucho que te suscribieras a nuestro canal. También, puedes participar, comentando los vídeos, y dejando tus comentarios. Venga, anímate amigo y participa. Un saludo, y hasta la próxima. La información contenida en este vídeo, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o dolencia le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitoterapeuta. Gracias, por ver nuestro vídeo. Gracias, por ver nuestro vídeo.